En este momento me voy a enlazar hasta los Estados Unidos con mi querida Ángela González, que nos cuenta precisamente de todo lo que se vio allá en los Estados Unidos por esta lectura de cargos, de 37 cargos al expresidente Donald Trump. Querida Ángela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Paco. Pues el expresidente Donald Trump se declaró no culpable de una treintena de cargos federales de los que ha sido acusado, y esto por llevarse documentos clasificados secretos de la Casa Blanca y exhibirlos a sus visitantes, y no solo eso, sino por haber tratado de ocultarlos de los investigadores que le exigían su devolución. De esta manera, Donald Trump una vez más está haciendo historia por ser el primer expresidente que se enfrenta a cargos federales, como está sucediendo en la Corte Wiki D. Ferguson en Miami, donde se celebra esta primera audiencia de un proceso judicial que tardará varios meses y que obviamente sucede durante este tiempo de campaña presidencial y donde se ha dicho que Donald Trump está encabezando las encuestas del Partido Republicano como posible candidato a este partido. Él llegó acompañado por su hijo Eric Trump y obviamente con bastantes camionetas, de una caravana de camionetas y mucha, digamos así, prensa, helicópteros, y pues lo que han temido las autoridades es que de repente tantos simpatizantes como opositores tengan algunos encuentros en las calles, pues hay bastantes personas que han rodeado el edificio de esta Corte Federal. Esto solo se suma a varios de los problemas legales que tiene Trump, pues hay que recordar que él también enfrenta otra treintena de cargos en Nueva York a nivel estatal y también a nivel federal por evasión fiscal. Esto debe comenzar el próximo año, este juicio, y tiene otro juicio pendiente para octubre, también a nivel estatal en una Corte Civil. Los cargos que se le está acusando, y por primera vez que esto también es un reto para el Departamento de Justicia, porque es la primera vez que van a juzgar a un expresidente, son caminos inexplorados para muchos en lo que son las leyes estadounidenses, esto podría llevar a una condena tras las rejas. Así pues, él ha dicho el expresidente Trump, acusado al presidente Joe Biden de ser corrupto y también a su Departamento de Injusticia, no dijo de justicia, sino de injusticia. Aquí han dicho que, ha dicho él que probablemente plantaron la información en las cajas que se les dieron. Esto tiene varias implicaciones políticas y habrá que esperar lo que se desencadena luego de esto y que también el juez especial Jack Smith, quien fue designado por el fiscal general Merrick Garland, es quien está al frente de este caso. Muy bien, pues la verdad es que es una situación muy interesante y lo que tú decías, pues sobre todo, Miquel Ángela, que es algo inédito que se pueda juzgar a un expresidente. Bueno, nos corta la computadora, te mando un fuerte abrazo, como siempre, es un gusto saludarte, Ángela. Claro que sí, mucho gusto y seguimos muy al pendiente. Gracias, Ángela González, desde los Estados Unidos. Pausa.